Estimados alumnos, mi nombre es Ana Isabel Cid Cid y voy a ser vuestra profesora de la asignatura Laboratorio de Juegos Matemáticos del Grado en Educación Infantil Semipresencial durante este curso académico. Esta asignatura es de carácter obligatorio con una carga de cuatro créditos y medio y se imparten el primer cuatrimestre. En esta breve presentación quiero explicaros la información más relevante para el desarrollo de la asignatura, en concreto los contenidos, metodología docente y evaluación de la misma. La asignatura Laboratorio de Juegos Matemáticos es una de las tres que conforman la materia didáctica de las matemáticas junto con las asignaturas Desarrollo del Pensamiento Matemático y Didáctica de las Matemáticas que se imparten en el segundo y tercer curso de este grado. No se requieren requisitos previos para cursar esta asignatura excepto las competencias y conocimientos de matemáticas correspondientes a las dos asignaturas mencionadas así como los correspondientes a la enseñanza obligatoria que el alumno ya ha cursado. En la guía docente se explica la estructura de la asignatura. En un primer apartado se tratan aspectos generales de los Juegos en Educación Infantil y en el segundo los distintos contenidos matemáticos. Los contenidos matemáticos que se trabajan en Educación Infantil se estructuran en cuatro bloques temáticos. Uno el pensamiento lógico, el segundo de la estructuración del espacio y la geometría, en el tercero se explica el ámbito numérico y por último magnitudes y medidas. Para el desarrollo y seguimiento de la asignatura se facilitará al alumno material escrito que le permita abordar los contenidos teóricos de cada uno de los bloques además de ejemplos de juegos matemáticos para alumnos de Educación Infantil. Esta asignatura tiene un enfoque totalmente práctico. El alumno deberá hacer una recopilación de juegos existentes para trabajar los distintos contenidos matemáticos, además de construir él mismo los juegos que usará en el aula con los niños. Para cada tema se abrirá un foro de dudas en el que podrán intervenir todos los alumnos. Además, se incluirá en cada tema al menos un artículo o lectura relacionada con el mismo que dará lugar a un debate que se llevará a cabo a través de un foro creado para tal fin. La participación en estos foros será objeto de evaluación. La evaluación de la asignatura se estructura en tres partes. La primera de ellas es una prueba presencial escrita que se realizará en la fecha oficial y supone un 25% de la nota final. La prueba presencial escrita consistirá en un examen tipo test sobre las lecturas que se pondrán en el campus virtual. La segunda, un trabajo en grupo de un máximo de tres alumnos que supone el 50% de la nota de la asignatura y deberá ser entregado una semana antes de la fecha oficial del examen. En el campus virtual se incluye en la presentación de la asignatura la estructura y el detalle del trabajo a realizar. Para aprobar la asignatura es necesario tener una nota mínima de 5 sobre 10 en cada uno de los dos apartados anteriores que además son revaluables. Por último, el trabajo individual que realiza el alumno a lo largo del cuatrimestre a través de comentarios críticos de las lecturas y artículos en los distintos foros supone un 25% de la nota final. En esta parte no revaluable nos exige nota mínima para aprobar la asignatura. Toda esta información y más detalle está en la guía docente y en la presentación de la asignatura en el campus virtual. Para cualquier duda que tengáis no dudéis en contactar conmigo. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante.